Hola, soy David Erosa e impartiré el curso de matemáticas para videojuegos en Open Webinars. Aunque a lo largo de mi vida he desarrollado en muchas plataformas distintas, como aplicaciones cliente-servidor bajo Linux, aplicaciones para dispositivos móviles y aplicaciones de escritorio para colegios, por ejemplo, en los últimos años me he especializado en el desarrollo de videojuegos. Además de forma simultánea, también imparto asignaturas en varios ciclos de grado superior en Sevilla, ciclos de desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones multiplataformas y un ciclo denominado animación 3D, juegos y entornos interactivos. En los tres ciclos imparto asignaturas de desarrollo de videojuegos utilizando Unity, que es un software con el que llevo trabajando desde 2011. En este curso vamos a hacer una introducción a las herramientas matemáticas, a una serie de herramientas matemáticas que son muy utilizadas a la hora de hacer videojuegos. Vamos a necesitar ciertos conocimientos de programación en el lenguaje C Sharp. No vamos a realizar tareas intensas de programación, pero para los ejemplos y el uso de la API de programación, pues no será necesario. Y además, dado que utilizaremos Unity como software de apoyo para hacer las demostraciones, tendremos que tener cierta familiaridad con el entorno. Si no tenéis familiaridad o si no conocéis estas herramientas, podéis encontrar cursos de C Sharp y de introducción a Unity aquí en Open Webinars. Este curso se divide en seis secciones. En la primera sección vamos a ver el sistema de coordenadas de Unity, que es un sistema de coordenadas cartesiano. Vamos a aprender la diferencia que hay entre un sistema de coordenadas locales, un sistema de coordenadas globales, el funcionamiento de la jerarquía y el concepto de pivote. En la segunda sección veremos los vectores, que son, que representan, cómo realizar operaciones entre ellos y algunas propiedades de los vectores que son de gran utilidad a la hora de desarrollar videojuegos, como es la magnitud, la magnitud al cuadrado y conceptos como normalización o vector normal. En la tercera sección, veremos una pequeña introducción a trigonometría, viendo el funcionamiento y el uso de las funciones seno, coseno, tangente y arcotangente, que nos serán de mucha ayuda para hacer cosas como realizar pequeñas animaciones procedurales o averiguar, por ejemplo, el ángulo que tenemos entre dos vectores distintos. En la cuarta sección estudiaremos una técnica llamada interpolación, que consiste en obtener valores intermedios a partir de valores ya conocidos. Nos centraremos en un tipo de interpolación, que es la interpolación lineal, pero veremos e implementaremos otro tipo de interpolaciones que no son lineales. En la quinta sección estudiaremos los cuaterniones, que son un instrumento matemático que nos van a servir para resolver ciertos problemas relacionados con las rotaciones de objetos, que no se podrían resolver de forma correcta utilizando ángulos de Euler. Y por último, en la sexta sección, veremos los métodos y atributos que nos ofrecen las clases más f y random para trabajar con diferentes instrumentos, diferentes utilidades matemáticas, y obtener valores, números, colores, etcétera, de forma aleatoria. De forma todo muy cómodo. Aunque es cierto que para acometer el desarrollo de un videojuego no es necesario tener unos conocimientos profundos de matemáticas, sí es cierto, por otro lado, que lo más común es que encontremos siempre algún tipo de mecánica o problema que es más sencillo resolver o que directamente no tenemos más remedio que resolver utilizando algún instrumento matemático, aunque sea sencillo. Con este curso vamos a aprender algunas de las técnicas matemáticas que nos van a ayudar a resolver este tipo de problemas y seguro que te serán de utilidad a la hora de desarrollar tus juegos. Y hasta aquí la presentación del curso. Si quieres seguir aprendiendo sobre matemáticas para videojuegos solo tienes que seguir este enlace. Gracias a todos.